Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina hoy vamos a hacer un ritual para dominarlo sexualmente al hombre domina a ese hombre sexualmente para dominar su vida sexual, su pene, sus miembros todo dominar el sexo de ese hombre es importante, este es un trabajo que solo está direccionado para la dominación del hombre así que bueno, ya vamos a hacer alguno que sea directamente direccionado para la dominación de la mujer pero en este caso por pedido de ustedes es la dominación sexual del hombre así que bueno, lo primero que hacemos en este caso tomamos un plátano, una banana en ella colocamos el nombre del hombre que vamos a dominar de este hombre al que queremos dominar ponemos su nombre escrito, lo importante es que sea bien madura la banana esta todavía le faltaría, yo les diría que sea más bien de este color la banana bien madura, lo más madura posible en este caso ahí vamos y escribimos el nombre de a quien queremos dominar luego hacemos un espacio en el interior de la banana sacamos un poco de la carne y tomamos un papel en blanco en la parte, en uno de los lados del papel ponemos el nombre de quien está dominando o sea del lado, vamos a suponer que es una pareja heterosexual estamos dominando el sexo del hombre ponemos el nombre de la mujer en este papel y del otro lado ponemos por este ritual domino totalmente tu sexo y lo doblamos con el nombre hacia adentro en una forma de papiro que quede hecho un rollito no sé cómo le dirán en otros países acá le decimos un rollo pero que quede así bien entubado como un tubito, como un tubo como un caño no sé cómo le dirán eso a veces nos complica el vocabulario que se utiliza en los distintos países se nos complica para explicarles pero bueno debe quedar, se lo vamos a mostrar y va a entender debe quedar de esta manera ¿si? una vez que queda de esta manera vamos a tratar de hacerlo lo más chico posible una vez que queda de esta manera lo acomodamos dentro del espacio que hicimos en el plátano, en la banana ¿si? sobre esto ponemos azúcar ponemos azúcar y canela sobre esto ponemos canela sobre el azúcar y el papel dentro del banano ponemos canela volvemos a poner la otra mitad en el lugar en el que va y luego agarramos escarbadientes y nos aseguramos de dejarlo bien bien como estaba esta banana vamos a sacar un par vamos a necesitar varios vamos a hacer acá ponemos otro por acá otro acá la cantidad no importa el tema es que quede bien armadito y que no se nos desarme mientras lo estamos trabajando muy bien una vez que lo hicimos a esto tomamos tres velas rojitas tres velas rojas yo utilizo bueno para los que me conocen de este tamaño para mi es muy importante la velación la razón es porque nosotros pedimos energía nosotros debemos cargar de energía el trabajo y debemos sacar de algún lado la energía y lo sacamos de la energía de la luz y es muy importante la velación la velación es la que lleva la luz y carga de energía el trabajo por eso es tan importante a veces el tiempo de velación cuando me preguntan ¿puedo utilizar la vela más corta? si, pueden utilizarla ningún problema el tema es que la cantidad de energía que pueda llegar a llevar para hacerse el trabajo es necesario una cantidad una vela más grande durante tres días la velamos y al finalizar la velación lo enterramos en un jardín así que bueno espero que les haya gustado que les haya servido espero que lo puedan compartir y nos vemos en el próximo video un abrazo muy grande a todos adiós